Si no te tuviera voz Sonos tan apasionados que es fácil herirnos por cualquier costado Que soñan despiertos, es un gran pecado Si no te detuviera voz, que estás caminando en busca del sol Si no te detuviera voz, que estás esperando un día mejor En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía Para resistir tanta pesadilla Pero aquí estás, y a mi lado vas, y gritamos juntos Resistiré, bandera blanca al corazón Resistiré, cualquier ataque a la emoción La hipocresía, la mentira, la idiotez, la sin razón Resistiré, resistiré Resistiré, la cobardía, él no se puede Resistiré, resistiré Las apariencias, el que dirá Todos los moldes, la premotencia, la inferencia Resistiré, resistiré Resistiré Los vamos a llevar a todos Los vamos a llevar a todos ustedes Argentina, gracias ¡Gracias! 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 Gracias.